Hola, ¿cómo estás? Hoy día vamos a tener una pequeña clase de ciencias sociales con una unidad nueva y es sobre el mundo, sobre Chile en el mundo. ¿Dónde estamos? Sobre la ubicación. ¿Dónde estará Chile en el mundo? Miren lo que tengo aquí. Es la representación del planeta Tierra en un globo terráqueo. ¿Se parece, no es cierto? Claro que es chiquitito porque es la Tierra gigante, gigante, gigante. Pero esto lo hacemos chiquitito para poder tenerlo en nuestras casas, en el colegio y poder buscar países u otros lugares, ¿cierto? ¿Juguemos un poco? A ver, vamos a hacerlo girar y vamos a parar. Mire, encontré Sudán, un país en África. Aquí está Sudán. A ver, busquemos otro. Chum, vamos a parar en cualquiera. México, en América. A ver, lo hacemos girar y paramos. Caí en el Océano Atlántico. ¿Sabían ustedes que la mayor superficie, la mayor cantidad de superficie del planeta es mar, océano? Claro. Y por eso desde lejos la Tierra se ve azul porque es casi pura agua. Este entonces es un globo terráqueo. Vamos a ver ahora cómo dividimos a los países en continentes. ¿Qué continentes habrá? A ver, a ver. Miren, aquí está la Tierra mirada desde el espacio. Este es nuestro planeta Tierra. Y se ve muy azul, ¿no es cierto? Y aquí está el globo terráqueo. ¿Alguien de ustedes tiene globo terráqueo en su casa? Yo vi que varios tenían. Entonces juega a encontrar países, a encontrar océanos u otros lugares. Algún lago que puedas ver, alguna montaña, por ejemplo. Algún cordón montañoso. Podemos hacer muchos juegos con el globo terráqueo buscando y conociendo países. Aquí tenemos a los continentes. Cada uno de un color diferente. Tenemos un continente que se llama América, que es rojo. Tenemos otro azul. ¿Lo ven ahí? Otro negro, amarillo, verde y gris. Abajito. ¿Ven todos esos continentes? Son seis. Así es. Vamos a ver los nombres de cada uno. Aquí tenemos el continente que ahora está verde y que es América. Podemos dividirlo en América del Norte, América del Centro o América del Sur o Sudamérica. Tenemos un continente amarillo, lo ven, que es África. Tenemos un continente rojo, que es Europa. El continente naranjo, que es Asia. El continente rosado, Oceanía. Y el continente azul, que es la Antártida. Hay algunos que dicen que la Antártida no es un continente porque ahí no vive nadie. Pero bueno, eso son diferentes opiniones, ¿cierto? Y ahora nos vamos a ir a América. ¿Saben por qué? ¿Por qué crees tú que nos vamos a ir a América? ¿Te suena? Sí, muy bien. Porque ese es el continente donde está Chile, América. Así se llama nuestro continente. Y como decía que lo podíamos dividir en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, nos vamos a ir ahora a una imagen de América del Sur. Aquí está América del Sur, que tiene muchos países. Tenemos algunos países vecinos. Y el mayor vecino que tenemos, adivinen cuál es. Argentina. Eso. Con él tenemos mucha conexión de tierra juntos. En el Norte tenemos a Perú y en el Noreste tenemos Bolivia. Son los tres países que son nuestros vecinos. Además, hay otros países en Sudamérica. ¿Puedes contarme cuáles son? Colombia. Muy bien. ¿Cuál más? Sí, Brasil. Súper grande, ¿no es cierto? Venezuela, La Guayana, Suriname, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Muy bien. Todos esos países son países sudamericanos. Porque están en Sudamérica. Vamos a ver ahora otro vecino, pero que no es un país. Y es el Océano Pacífico. Por todo el lado oeste de Chile está el Océano Pacífico. Es nuestro gran vecino, súper vecino, el mar. Así es. Y esa parte del mar se llama Océano Pacífico. Y el otro vecino, antes de Argentina, vecino terrestre, es, ahí está, el Océano Pacífico, por un lado, y el otro vecino es la, un vecino natural, digamos, es la cordillera de los Andes. Así es. Ahí se lee bien. La cordillera de los Andes es el otro vecino que compartimos con Argentina. Porque Argentina también tiene la otra mitad de la cordillera de los Andes. Así es. Ahora te vas a ir a trabajar a tu cuaderno donde vas a escribir, vas a dibujar primero el mapa de Sudamérica y vas a escribir los países vecinos, el nombre de los países vecinos. En el mapa puedes dibujar la cordillera de los Andes y dibujar el Océano Pacífico o pintar el Océano Pacífico. Yo te mando una foto de un mapa por si la quieres imprimir y o si no lo puedes dibujar tú mismo. ¿Ya? Te mando un beso grande, cuídate mucho y nos vemos en las clases. ¡Chao!